Esta es una pieza que viene mucho... ¿Te lo viste o tú? Esta es una pieza... Esta es un vals venezolano, o sea, es de Antonio Lavro. Es de Carola. Esta pieza es una de las piezas... una de las piezas más complicadas de ahí en la música clásica. Y... Es un repertorio obligatorio. Es un repertorio obligatorio para cualquier conservatorio de música, y luego unos resultados más importantes. ¡Mira la guitarra! ¡Mira la guitarra! Sao! ¡Mira la guitarra! ¡Pero la guitarra! ¡Mira la guitarra! Spiral. ¡Pero de todas! ¡Por favor! ¡Pero de todas! ¡Pero de todas! ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!